bueno ahora vamos a continuar con esta luneta que ya vimos que estaba grabada y bueno también vamos a hacer el mismo proceso es decir le vamos a dar calor y vamos a ir retirando el material poco a poco vamos a ir cuando hace ruido así es porque me falta calor si tienen alguien que les ayude mucho mejor porque le van dando calor desde afuera constante mientras uno se puede puede poner se puede ingresar en el auto adentro y hacer esto un poquito más cómodo estoy acostumbrado a hacerlo solo también está bueno saber que se pueden hacer los trabajos solos y que no requieren de tanto tiempo en este caso nos ha quedado todo el pegamento vamos a hacer lo mismo exactamente lo mismo del otro lado para sacar la otra mitad ya saqué una primer mitad vamos a sacar la otra mitad yo cuento con una pistola de cada lado y con estos alargues para no raspar el vehículo pero bueno eso pasa cuando tenemos un local acondicionado para hacer este trabajo recuerde que este trabajo también lo podemos hacer a domicilio requeriremos de tener un lugar un poquito cerrado el viento es contraproducente pero se pueden hacer en cocheras en estacionamientos en lugares que tiene condicionado para vehículos ahí empezó a calentar el vidrio se nota mucho más blando una vez que hayamos retirado el producto recordemos no mojar el vidrio cuando el vidrio aún está caliente recuerden que el cambio de temperatura en estas en estos elementos tan frágiles o en estos vidrios tienen su fragilidad pueden hacer que se revienta no siempre pero la posibilidad existe y esto la prudencia ante todo bueno quedó esta despega ¿qué vamos a hacer ahora? una vez que ya tenemos prácticamente la lámina quitada veo un pedacito ahí vamos a esperar que se enfríe un poco el vidrio vamos a desarmar para mejorar el acceso todos estos apoyos cabezas se salen tienen un botoncito acá al costado ahora me voy a poner en una mejor posición ah en este caso lo podemos esconderse adentro que no molestan mucho aquí quedó un poco de materia bueno bien considerando que no está tan caliente el vidrio vamos a proseguir para mojarlo un poco yo consejo mantenerlo mojado por lo menos 10 minutos y este pegamento se ablanda ojo ojo en las lunetas no podemos utilizar scrapet porque dañaríamos la línea del desempañador lo que necesitamos usar es yo utilizo virulana igual ¿por qué utilizo virulana? porque lo absorbe al pegamento y no lo deja que se enchastre en ningún sitio si nosotros usamos algún abrasivo puede ser que caiga que contamine los paños del vehículo por lo tanto yo personalmente ¿ve cómo se pone así? se empaña cuando ya está mojado al empañarse se pone blando fíjense que ya sale con el dedo el pegamento fíjense ¿ve que prácticamente sale con el dedo? hay que mojarlo hay que utilizar un shampoo nosotros utilizamos un shampoo neutro generalmente los que se utilizan para lavar los autos esos son suficientes para ¿por qué shampoo neutro? para utilizar para despolarizar ¿por qué shampoo neutro? porque no mancha absolutamente nada del vehículo entonces vamos a mantenerlo mojado un tiempo hasta que se ponga todo blanco una vez que se ponga todo blanco para quitar todo el pegamento todo el material va quedando en la esponja si esto está muy duro utilicemos una esponja de metal recuerden que esta es la primer limpieza yo lo que voy a hacer es dejarlo ahí luego voy a luego de cortar antes de colocar vuelvo a limpiar más en profundidad ya le saqué la lámina y le saqué el pegamento en un caso donde estas láminas están bastante pegadas y son bastante difíciles acá pero bueno si utilizamos la metodología de darle calor esto se nos va a hacer y y y y y y Gracias por ver el video.